hola hola estabas jugando en la otra cuenta para poder jugar juntos efectivamente ese es mi dúo eso es amor eso es amor eso es amor let's go a ver que tal tío a ver que tal yo de momento claro en la otra cuenta ha ido bien claro cuando menos juegas mejor va exacto eh has pillado el pase yo me he comprado el pase chicos eh no yo me he comprado si es el mejor pase que ha habido eh segundo mejor tu crees que es el mejor si 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 después del carambit que tengo yo el mejor eso si las skins no deja comprarlas aún no se porque un poquito extraño la verdad acabo de correr 20 veces a la vez tío puedo ir mejorar pero tienes una buena división espérale que es laructón doy no 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 joe ocupo esto es malo si eso es si no puedo ir aquí sponsor abuela abuelo abuel myself mambo ¿Puedes irme? No, omen, omen tp No idea where he is Just come with me and you trade me Res, whatever Insane guys Yeah, yeah, of course Oh shit, one more Two, one more Ali, Ali Come, come, come Log at me, log at me Nice boys Just push, 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 push I have my rear Don't be scared, don't be scared No, no, no that far Go, 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 go Can you ask me? No, 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 no Wait, wait, where did you die? No, 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 no Mark it, mark it Eh, what the hell is that? What the hell is that? I have ult, we can go B Yeah, really good Eh, come, come Cypher What the hell is that? Cypher! Cypher I don't know where he is, bro I don't know where he is, bro I mean, imagine he's here I got Reina, I got Reina Ok, ok, it's fine Nice, good job The fish don't make it nice Cover me backseat, cover backseat He's backseat Ok, we can go now Fish, fish Look at this item I think we can go through this Can you flash on top? Can you flash on top? 3, 2, 1 3, 2, 1 Mark it Ok, smoking city I have to fight here I'm looking for a kill Mark it out Oh, flank 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 One main, one main Nice, good job Reina Play together, play together Here, here Good job Good job How good we are We can just come back We can just come back If you guys want Break the drone Yeah, go back No, never go No, never go back Maybe we just hold them And wait for Cypher lurk I don't know You have to lurk You have to lurk 17 Neon Nice Cypher There's two on B I'm flashed Probably TP That's good The Sage Can win this one Two on B Two on B One 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 Two One Two One Can I get killed? I will push you Let me go fast Let me go first No, no, no B B B B B B B B B Nice good job Good job Zoom ¿Ustedes están en la escena? ¡Ey, ahí sí! ¡A la escena! ¡No me hagas! ¡Señor y acá! ¡Nos vemos! Quiero ir a los dientes. ¿Pero ir a la escena? ¡Rena, voy a la escena de gol! ¡A la escena! ¡A la escena de sangre! ¡Oh, gente! ¡No, no, no! Un enemigo remaining Aquí, aquí Spike aquí Tenemos el spike Un spawn Buen trabajo Están llegando Están llegando Están rompiendo la walla ¿Están smoke mid? Están tomando mi wire Es como un default Están jugando ¿Están smoke mid? Vamos, vamos a pick mid Un enemigo 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 Estoy mezclado Un enemigo Un enemigo Un enemigo Un enemigo Que todo el enemigo Un enemigo ¡It's here, I think! ¡It's here, no? ¡No! A, looks like... How does she come in so fast? It's a Neon Elbow, elbow Kill, kill, kill Rina Ace, ace, ace No bro, win the round Go, go, pick Good job Nice Two more Me muero, me muero en medio y puedo smokear tanto A como B ¿Dónde te vino? Ahí smoke todo Esta partida es for fate, es remake esta partida Quiero ver el partido de Netflix ya ¿Can you move? ¡Move Cypher! Yo me rindo, eh, yo me rindo Paso, no tío Un placer eso Es difícil ver a un español que juegue tan bien como tú Que guay, tío Que buena, tío Tío Anda, toma Ascendente, ¿qué? Empty, durete